Bienvenidos a un nuevo video de la desfutbol, hoy vamos a traer fútbol de verdad, vamos a reaccionar como le dice en el título y en la miniatura a Juan Carlos Elpin Plata, sus 10 mejores goles según la página de Centroamérica Fútbol. El video se lo voy a dejar en los comentarios para que lo pueda ver con tranquilidad por si no lo han visto, la verdad es que me llamó la atención y quería reaccionar a un centro delantero porque en los primeros dos partidos que ha tenido selección nacional, vaya pelos tengo, los primeros dos partidos que ha tenido selección nacional ante México y ante la selección de Trinidad y Tobago la verdad es que han sido un completo fiasco, nos falta alguien con gol, nos falta un pescadito ruido, nos falta un pin plata y hoy vamos a recordar estos tiempos. Yo sé que muchos de nosotros, porque yo me incluí ahí, no lo vimos en su prime, pero hasta cierto punto lo vamos a ver algo del pin plata que nunca dejó de marcar goles, ¿no? Y será algún día de las entrevistas que me gustaría hacer. Al principio el video da un poquito de contexto del pin plata, 98 debutó con municipal, jugó toda su carrera con los rojos, imagínate, disputó 511 partidos con municipal, 376 goles. 15 ligas, 5 copas y 2, 15 ligas, 5 copas y 2 era un CAF, imagínate, 15 ligas, ganar 15 ligas, no es nada fácil. 15 ligas estamos hablando que son casi que 7 años, ¿no? Consecutivos ganar un trofeo porque aquí son torneos cada medio año, ¿no? este es de crack, es de crack y también entre los números el pin plata está entre los futbolistas que más goles han metido en un equipo 375 con municipal 87 veces internacional con la bicolor y 35 goles del pin plata bueno pescadito tenemos que traer su reacción también no hay que hacer reacción al pescadito el gol contra Brasil papá, no cualquiera le puede decir que le metió un gol a Brasil bueno y después de este poquito de contexto hoy si vamos a reaccionar al video del pin plata top 10 se viene el gol número 10 del pin se viene el pin wow de volea y yo creo que, y espérense me va a perdonar pero creo que voy a pasar a la otra parte voy a tener el marco a la final de la Champions lo sé lo siento pero es que creo que así se ve mejor ¿no? vamos a ver mete en el centro y mira como aparece top 10 clausura 2003 Juan Carlos el noveno la verdad es que el 10 estuvo normalito el noveno wow tiro libre cuando los estadios se llenaban mucha contra Juventud Redalteca en la apertura vamos a ver espérate espérate vamos a dejar un poquito de volumen también porque yo pensé que iba a tener un poquito aquí del del público ¿no? vamos a ver el gol número 8 wow una volea espectacular contra Marquense mira clausura 2005 el pin prime parece que para la eliminatoria de 2006 tampoco era que era de los más importantes ya estaba como en la última etapa de su carrera wow a ver a ver a ver que velocidad que velocidad ¡pim! uff contra y contra los cremas en el clausura 2006 en el clásico mira se lleva al portero ¡madre mía! esa no la había visto yo yo había visto yo pensé que había sido un rebote porque se miraba bien HD el video mira lo que acaba de hacerle al pin el pin, perdón al portero de comunicaciones le hace la maga ahí como que va a tirar al portero se come la finta y solo la empuja uff de killer de killer ese la verdad es que merecía estar bastante bastante los primeros un poquito estaban medio chafas vamos a ver el 6 pase de Chalo Romero la tiene pin de cabeza en el la apertura 2004 goleada ante comunicaciones goleada ante comunicaciones mira, mira, mira centro de Chalito mira el balón en el Doroteo Guamuch cabezazo ¡bim! sin ver papá sin ver ¿quién era el portero de los cremas? el gato guerra el gato guerra dice no ¿cómo era el gato estrada? pin se la comió se la comió buen gol ese bien definido ¡guau! tiro libre mira donde la metió contra Cobar apertura 2005 ¡guau! que bárbaro o sea imagínate lo importante en el tema del pin plata porque si metía goles de cabeza a pesar que no era muy alto metía goles así en jugada viste la que le hizo así a la mague yo la verdad la de la mague la hubiera puesto más arriba de ahí vamos a decir cuál fue el mejor gol según nosotros pero que también tenga esa pegada excelsa para hacer tiros libres ¿qué es? es lo que necesita Guatemala necesitamos eso en la actualidad ¿quién va a hacer nuestro pin plata? no sé si está complicado arañaron el mundial en esta generación qué cólera mira qué pase le hacen al espacio va a haber un centro seguramente mira, 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 mira ¡oh no! era el pin ese contra Antigua ya existía Antigua en ese entonces los aguacates en la apertura 2004 le hacen el pase al espacio todos piensan que va a ser un centro el pin y mira lo que hace la pica 1, 2, 3 para tu casa qué barbaridad ese fue el cuarto imagínate cómo va a ser el tercero vamos a ver mira, mira ¡opaa! ¡uh! clausura contra la U mira, mira, mira ¡opaa! entre las piernas ¿qué va a hacer ahí? mira ahí se le va bueno, también el portero se la comió con patatas ahí se la comió yo lo que no vi si fue el cañito ese es que me pusieron ahí esto, esto ve no, esto ve esto, esto no me deja ver bien pero el pin ahí mira, con la 15 la baja y sin ver ¿viste? está como así ya sabe dónde viene la pelota y mira, mira cómo se ha dado yo creo que hizo así porque ya sabía que se iba a dar vuelta pero mira qué pícaro ¡pam! ¡opaa! ¿a dónde va? si el portero te la come con patatas vamos a ver top 2 se acerca al final se viene se viene pin ¡oh! ¿qué acabo de ver? ¿qué? se tiró se tiró enterró la cabeza eso es dejarse todo en la piel por el equipo por la selección por todo ¡qué barbaridad! contra el contra el árabe unido ¿de qué puede ser el árabe unido? me suena como que es panameño pero no sé si existirá todavía mira, mira mira, mira cómo cabecea ahí solo a él se le ocurre el centro el centro era para que le diera una patada de derecha o la bajara mira cómo se tira y al portero imposible que la ataje yo lo quiero ver otra vez en amplio no recortaba mira ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué acabamos de ver? mira, el centro sale bien pero para nada para nada bien, perdón mira, no bien para nada bien mira, mira, mira el pin ya va a acabar le cabecea al suelo prácticamente el pin mira ¡y la clava! ¿qué está? ¿qué acabo de ver? y encima es un torneo internacional en la UNCAF de verdad solo a él se le ocurre imagínate yo ni en mis sueños se me hubiera ocurrido tirarme así lo peor la fe que se tiene visto la otra que la metió así sin ver la fe que se tenía de cabeza era un toro el pin plata ¡qué bárbaro! vamos a ver el mejor gol ¡ojo! según esto es de selección nacional porque lo estoy viendo de blanco y él de blanco no jugó pasa el espacio la juega el pin me parece que es contra México mira qué sombrerito acaba de hacer el pin plata se viene el pin se viene el pin recorta uno jugada para la unidad del pin ¡golazo! ¡qué golazo! sombrerito al defensa nadie lo alcanza mira que era un toro el pin chiquito pero picoso recorta se levanta las piernas al defensor mira ¡opa! y de derecha para adentro crack y de derecha para adentro crack la verdad un golazo pero creo que hasta me hizo falta aquí este vamos a ver aunque no sea un megagolazo me hace falta este contra Brasil que lo pusieron al principio que no le pueden meter a Brasil y no ponerlo en el top pero que vamos a ver me gusta recurso de crack tiene buenos tiros libres cabecea como los deus regate velocidad potencia física qué mal le puede esperar a este delantero creo que la verdad le quedó como esa deuda pendiente de salir del fútbol de Guatemala pero yo no sé si en algún momento tuvo oportunidad de hacerlo pero la verdad es que es un espectáculo verlo yo quiero ver otra vez para mí el que fue el mejor gol bueno también araña el que se tira al suelo ese también se merece un buen reconocimiento pero para mí ese gol contra comunicaciones es de otro nivel mira lo que hace si lo hiciera si eso pasara en el tiempo de ahora que me hace interlito de esto le daría la vuelta al mundo claramente mira y en ese tiempo había más nivel que ahora recuerda portero y ahí no se ve porque era medio h de tu calidad pero mira cabecea el balón y le hace la mague ep vale para el suelo y mira solo la empuja el sueño el sueño de todo delantero es hacer eso dejar tirado al portero y solo empujarla que crack mira opa y para adentro que barbaridad de jugador necesitamos algo así en selección nacional y es por eso que estoy haciendo esta reacción ahí te me acabo de poner a pensar que el otro gran delantero de Guatemala Carlos Ruiz también jugó municipal comunicaciones no sé que te pongan las pilas los muchachos porque delanteros les hace falta siempre o extranjeros o no sé qué pasa pero en la época ahora de la selección la verdad que municipal tuvo mucho que ver en el sentido de Chalo yo creo que me recuerdo Chalo Romero Pando Ramírez el mismo Marco Papa el Pescadito Ruiz que más nombres pueden venirse de comunicaciones tratando de pensar pero por ejemplo el mismo Figueroa que aunque jugó municipal y comunicaciones jugó en los dos equipos pero buena idea Moyo Contreras que la verdad es un crack este y así se me viene ocurriendo pero en el tema de los grandes 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 leyendas que para mí el top 2 son entre Pink y Carlos Ruiz son de municipal entonces punto llamativo no me había puesto pensamiento que vi mucho rojo ahí dije bueno municipal no ay no la verdad que es un tema bastante interesante espero que te haya gustado el video si es así no olvides darle like suscribirte activar la campanita para estar bien informado de cuando subimos videos se vienen temas importantes de Guatemala va a jugar contra Costa Rica si viene la reacción hoy tenemos otra reacción estamos de reacción en reacción y nada más la verdad es que considero que en la historia de la liga de Guatemala Pink Plata ha sido el mejor futbolista que ha tenido nuestra competición nacional si jugó Marco Papa jugó el pescadito Ruiz vino no sé quién gambeta en su tiempo pero no estoy hablando del que jugó en Antigua y el campeón municipal sino que el anterior que estuvo en comunicaciones estuvo en Moyo y eran nombres pero a nivel de lo que hizo para mí Juan Carlos Plata es el mejor futbolista que ha tenido la liga de fútbol de Guatemala hoy sí me despido espero que te haya gustado el video nos vemos hasta la próxima chau chau pescado es verdad que si le falta un pin plata a la selección dejámonos saber en los comentarios nos vemos hasta la próxima chau chau